¡Suscríbete al canal! Cuando comenzamos a abordarlo, comenzó a soltar un poco el llanto. Él comentaba que sí, en efecto, quiere cambiar su aspecto para regresar a su casa. ¿Cómo está, José? Mucho gusto, me llamo Cristal Silva. Somos la familia de Venga la Alegría. Queremos conocerlo. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Estás listo para poder cambiarte? ¿Para poder darte ropa nueva, un aspecto diferente? ¿Para poder sentirte más feliz y más tranquilo? ¿Qué está pasando por su mente en este momento? Que lo ve un poco emocionado, sentimental. ¡Vamos, José! ¡Ya ven! ¡Le están alentando de aquel lado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con mucho cuidado. José casi que venía corriendo, ya se quiere bañar. Quiere el agua calientita, fría, tibia. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo está, José? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahí viene José, no sabe. Se ve totalmente diferente. Adelante, pásele, véngase. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Quiero que lo vean. ¡Ah, dale! Un aplauso. ¿Qué tal? Guau, genial, genial, quedó. Vamos ahora por tu ropa. Ella va a ser tu madrina, José, la que te va a entregar la ropa, para que te veas mucho más guapo. Muchísimas gracias, Mela. Guapo ya es. Chicos, qué emoción. ¿Están listos para ver el cambio de imagen de nuestro querido José? ¿Están listos? Yo también. Ustedes allá en casita lo quieren ver a la cuenta de tres, ¿va? Ahí va. ¡Una, dos, tres! ¡José! ¡Ándele! José, llegó el momento de que usted vea el primer día del resto de su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Véase, véase. A detalle. ¿Qué tal el cabello, el corte? ¿Le gusta? Vea su ropa. ¡Se ve bien guapo, don José! ¡Bravo! Gracias a todos por ser parte de este gran cambio, este gran cambio de vida. ¿Qué tal si le regala una sonrisita a todo el público de Venga la Alegría? ¡Sonríe! ¡Sonríe de felicidad, que se ve guapísimo! Y ahora la promesa de continuar así, de seguir adelante. Nos encantó conocerte y atenderte. Oye, y esto fue el primer día del resto de tu vida. ¡Eso, José! ¡Más de un beso! ¡Un abrazo! ¡Te queremos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. ¡Hazlo ya!